Yo estoy aquí para darle las stacks Bueno, yo que te lo quería quitar con el ultimo DOPRO Me gusta llevarme a mi el buffo, osea el red, como que siempre me lo llevo tío Ay, que es una Nessa ese de verdad Te lo he dicho No han podido esperar ni de que terminan los planes Del tirón No se la Nessa eh Le he pillado, me ha tirado para allá eh P-R-M-P ¿Dónde? Blink de mi pano Tengo un shell, tengo un shell Tengo un shell, tengo un shell Tengo un shell, sí, sí O lares le damos Sí, lares le podemos dar, ¿le metes luego ahora? ¿Lo pillo? Sigo teniendo shell eh ¿Lo matas? Dos Dos No No Nice Otra Tiene un shell Otro Qué hace lares hermano La guardia estaba ahí, no? Sí La guardia de lares es ese... Es de un collet que he visto Seguro si era esa. ¿Va a invadir Dani? Eh, si. La ullixin sin blink. La ullixin sin blink. Aquí la ullixin. No tengo blink. Ah, vale. Esa no está la... La ullixin. A ver aquí. Oh, me gusta cuando derrota al medio al blue, eh. Al primer blue, además. Me emociono, tío. Qué compañerismo, eh. Alguna vez me tocará. Cuando llegue un E7... Un derrote. O no. Quién sabe. Tengo ulti, eh. ¿Puedo ir? Voy a hacer la Absolution, ¿vale? Por cuando él te la des. Ulti a la mana. La ullix creo que está aquí, aquí, a round, Dani. O no sé. Voy derecho. Es pringado el Bamana, el Bamana, tío. No pillaste el blanco, no pude. Me estaba zoneando demasiado y temía que me viniese la... La ullixin con el noca de Bamana. Paso. Me ha dado. Juan, vente al blue. Va a salir ya, eh. El suyo. Sí, sí. Estoy con la ullixin. Vale, voy a salir ya, Dani. Me ha doblixin aquí. Me ha doblixin aquí, vale. No, espera. ¿Viene por aquí, Juan? Yo lo estoy zoneando. Yo lo estoy zoneando. ¡HERMANOS! ¡Ojo! Vamos hasta al día, el dos. Uy, yo lo voy a matar. Y el Ares aquí. Te veo muy sexy, Julio. Yo tengo bits, eh. ¿Vamos a darle al Ares? Sin cadenas. Tengo un diamante, Dani. Eh... Salta. No tengo nada, no tengo nada, eh. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Pero ese es el que también. Todo bien. A ver. Me ha emborrachado. Bueno. Bueno tiene datas, eh. Suda todo, eh. He pensado que la ensaygue, chula. ¿Te mates? Nice Eh, no tengo Yo, Josh, muchas gracias, mano, por esos ocho meses, bro Que de verdad que podría haberse movido de medio, ¿eh? Nada, que va, tío Moverse es lava, cabrón Tranqui Lo voléis jugar rarísimo, tío Qué mala es A uno, ¿eh? Sí, chau A ver si le fuerzas el salto ¿Más? ¿Más? ¿Sabes? ¿Vais a venir? ¿Vais a venir? Sí, sí, voy ahora Vamos a dar sin ulti, te pegará, supongo ¿Verdad, cuba? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, bro ¿Verdad? 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 No había ni pensado que era la misma persona, ¿sabes? No, Rusquete Este le tiraba mierda al... Array Shadow, ¿sabes? Punto Se dijo, lo vas a hacer de Supergaten Plains No sé qué ¿Sí o qué? Sí, te lo juro Ay, que casi te los robo, perrillo ¿Qué? ¡Tres! 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 No me digas que te la han robado bajo torre, tío ¡Tres! ¿Aulís yéndome, tres? Puedo quitarle los mensajes únicos que yo no puedo decir buenas y me toca decir... ¿Cómo? No te entiendo. No tengo la solución todavía. ¿Puedo pillar al Ares ahora? Mal lo he hecho. Está saliendo su blue, ¿eh? Sí, sí. Tiene ulti, no tiene el 1 durante un momento. Igual paniquea. ¿Tiene ulti? ¿Has dicho o no? Sí, sí. Ah. No tiene el 1, ¿no? Pues sí. Ya, venga, venga. Vale, pues ulti. Luego de vlog, venga. Que brinca. Si uno te dice hola, otro no puede poner hola. ¿En serio? No sé ni lo que es eso, la verdad. El Tiamat no está. Solo está la Ares aquí. No me restante. Tengo cuidado de esta Ares aquí, ¿eh? Buah, estás fatal ahí. ¿Puedes venir hacia mí? Muerto, ¿eh? Muerto, ¿eh? No. Me lo he llevado, un poco. Me lo he llevado. Lo he hecho mal el Tiamat, ¿eh? Te piras, te piras, te piras. Fácil. No tiene salto tampoco, Willis. No tiene salto tampoco, Willis. Ja, ja. Ah, muy bueno. Ja, ja. No está. La cosa es... Podré calcular el Cleanse con el de éste. A ver, Dani, ven aquí un momento Espera, para ver cómo funciona Ah, es cuando lo empiezo a tirar Pero... Sí, pero es que lo que no entiendo es por qué dice Cuando finish it casting Se supone que finish it casting es cuando lo empiezo a tirar No cuando lo pongo en el suelo No sé, está mal Depende de los dioses Pues vaya, mire Es un poco raro Vale, ahora no lo tengo por haberlo probado Pero... Va a ver este día Vale Está solo, eh Está, está Willis, está Willis, está Willis Al otro lado de la pared ¡Wow, también hay senón! Uy, me voy a ayudar a este Que venga medio mejor Que no se quede ahí No, Willis, no hay esto Un enemigo ha sido salvado. ¿Va a intentar invadir el Parpel? Eh, no. No creo, ¿no? No, no le veo. No, no, no. Es un pusi. Voy a ver si le robo el morado. ¡Oh! ¡Delicioso! Se me ha quedado 20, tío. O los muertos. Yo lo he robado con un 3, tío. ¡Qué trío! ¡HERMANOS! ¡Oh! ¡Minión del Blue Camper! ¡Qué chaval, te van a dar por eso, tío! ¡Hasta la vista! Ahora ya tengo la mierda esta. Voy a Gold. Voy a que me da Gold. Está aquí yo. No, no. Busco la Tiamat. ¿Puedo ir por detrás el Bamanal? Este no tiene Ulti. No tengo... Esa es la idea, Miguel. ¿Tengo el 2 ahora? Tengo el S. Ah, lo voy a necesitar. Venga, mierda. Va a ver por detrás. ¿Qué putas? ¿Qué putas? A ver si yo puedo pirar. Yo creo que sí. El puto Amara va con un Ankh, tío. ¡Claro! ¡No! ¡Qué contagión! Ok. Y lo he juntado ahí. Lo he empalmado ahí. Bueno, ahí se va a quedar. No, pero ¿por qué no te pidas y ya? Ok. No se lo he seguido encima para nada. Perfecto. Me sigue la Willy, Julio. No tiene Ulti, eh. Está detrás de mí, la Willy. Es sin maná, yo, bro. Cuidado, cuidado. Me voy, voy. Yo puedo ir. Eh... ¿Queréis? ¿Qué hacen? La Willy es free, eh. Free defense del Blue. Pero lo llevo. Bueno, me lo estoy llevando, eh, Dani. Sí, sí, antes no. No estoy dejando que la Lisseta acerque. ¿Puedes o qué? Qué pesado este, ¿no? Joder. No, voy. Yo estoy aquí para darle a ese stacks. Oye, yo que te lo quería quitar con la ultimo 2 pro. Podría ser tirado el 1, ¿no, perro? No tenía maná, picha. ¿Qué perro es, tío? No tenía maná, desgraciado. No tenía maná, no se lo cree nadie. Bueno, ya decimiendo el puente. Oh, sí. ¡Oh, y le da, cabrón! Eh, podríamos tener una gold o algo, tengo frail, sí. Fede, centro, fede. Está en izquierda, eh. Es free. Era por eso. No sé por qué no viene, la verdad. Tienen visión aquí, pero... ¿y ese? Está en Irlandesa, ¿no? Está aquí, ¿no? ¿No viene o qué? Ah, pues fégale esto y ya está. No voy a gastar ni el frenzy, porque es la tontería. Hermano, a la Steelal, no sé si es que le sudamos la polla, no sé si es que no quiere jugar con nosotros. No entiendo nada, tío. Pero puede seguir una Col, por favor. Tán difícil es, tío. Aquí hay una, ¿eh? No soy yo. Madre mía, tío. Este pavo no me da más rank, por favor. ¿Qué le haces, Celia? Un comentario, lo que acabo de ver, tío. Me dieron para tirar el 1, con el nota en el 2, en el aire, tío. Y luego, cuando me tira el puto 2, tío. No falla, hermano. Vamos a atribuirle un fallo puntual ya. ¿Cuándo crees que podemos hacer el sorteo? Yo creo que más o menos cuando... Pero... Cuando termine el... Ultea, ultea, ultea. Ultea, hijoputa, ultea. ¿Pero por qué no estás ulteando? Pues, Miguel, más o menos... Es que no sé si... O sea, si juega justo a las 9, y yo termino a las 9 y 40 o algo así, evidentemente no voy a meter otra rank, ¿sabes? Así que igual ahí podemos darle. ¿Quieres ir a por ellos? O si no, después de que juegue el Vaporish, o entre las partidas del Vaporish o algo. No sé si nos dará tiempo a hacer todo, ¿verdad? O por lo menos uno o algo así, y luego sí que hace el otro, o esperarte a que termine el Vaporish y ya. Vaya, un buen ping. Ahí. Va a salir al cruce. Ah, mira, está girando, está girando el cruce. Bueno. No tiene ulti, ¿eh? Ah, ha tirado bis. Estás bien, ¿tú? Está la Tiamat, ¿eh? Sí. Este es amazing. Me pilla. Uy, un troleón. No sé si. Yo tiro TP ahora. No, fatal. No, eh. No se lo he dicho. Eh... Barrelix del Tiamat. Al menos era Aegis. Diría. Me gusta las rotaciones de 30 personas. I'm having fun. 0-4-8. Está el Shurtur está muy bien, la verdad. De jungla está bien también, ¿eh, Julio? Con el Bluestar. Y el Jotony y tal. Sí, ok. Te voy a tomar una soteada que te quedas loco. Sí, sí, te lo juro. Te va alguien izquierda. No sé quién coño es, pero... Oh, bueno. Te voy a tener que lichear... En la izquierda, Julio. ¿Por qué? No, no, no. Te voy a tener que lichear ahí un par de waves. Buena suerte. Yo haz el proxy. Está aquí el Lares, ¿eh? Oye, no. Pero yo creo que es muy tanque ya, ¿eh? Ah, no. No es mal. Lo duro, ¿no? Joder, tío. Con lo bonito que había tirado la ulti, tío. Qué falta de respeto. Está aquí el babano, ¿eh? Pero... Sí, no, eso está muerto. Déjale, déjale. Si es que es bobo, o sea... No sé por qué. ¿Por qué tirado la ulti y no...? ¿No voy a venir a por el Lares, o qué? O... Hemos matado a Lares. Ya, ya, por eso digo el Cher, ¿no? No sé, es que no sé qué está haciendo. Es que se van a hacer gold ahora. No tengo Cher, ¿eh, Dani? Ah, me voy, me voy. Yo tengo que pegarle a este. Si viene la Ciela, me lo hago, pero... ¿Ulti? ¿Qué coño tiene? A Dalis. Ah, que tiene la katana, esta de mierda. ¿Qué B, qué B? Vale, ya tengo los stacks. No, pues no sé si estás pesado, loco. Bueno, gold, ¿no? ¿Ulti? Tiene un blue, tío. Perfecto, tío. Bueno. Está en gold, ¿eh? Yo quiero mi H. Pero yo me trolleé. Creo que vamos a la partida. Entró el otro también. Había que dejarle, yo salgo el daño. Buah. No, no, piro, ya sé. Ya sé lo que tenemos, piro. Pero, ¿por qué eres tirano farmeado a medio? A ver, yo tengo la mierda. Ya está, está quedando. Veo para atrás. ¿Me metes luego ahora? Vale, pues no puedes pagar al lado. Atrás hay un Bamanan. ¿Dónde? No sé, pero hay que hacer el fire. Ya vale. Está aquí el Bamanan. ¿Puedes matar la ulti? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, si no, da igual. Vamos a esperar. Vamos al culo ya, ¿eh? Eh, vamos a hacer fire grande. ¿Qué tal la ulti? ¿Grande? Sí, sí, sí. Tengo ulti, tengo ulti. Tengo ulti, tengo ulti. Tengo ulti. Tengo ulti. Tengo ulti, ¡no! Tengo ulti. Tengo ulti. Tengo ulti. ¿Vamos a hacer Pyro? Sí Vamos a hacer Pyro, vamos a aprovechar de hacer Pyro Nice calls Pensaba que no nos iba a dar tiempo con la de Silaba Kea, la verdad No, ¿qué? Además con mi ulti queda bastante rápido, la verdad Y con el frenzy y todo Segundo mejor Diok de Guerrero Vamos a tirar a la derecha ¿Qué es la línea que tenemos más jodida? Vamos a irle por esto Eh... A ver que tú ves A ver que Dani quede trolear ¿Estás bien, Dani? Te sigue, te sigue No, 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 está aquí, está aquí Ya te puedes bloquear No lo tengo que tirar, Miguel Por eso está mal explicado porque aquí dicen cuando finish casting Y... Y... No sé ¿Estás bien, Julio, tú? Sí ¿Puedes venir hacia mí? ¿Puedes venir hacia mí? ¿Puedes venir hacia mí? ¡Ultia mana, hunk down! ¡Ultia mana, hunk down! Vamos a hacer gold ahora Es mamana vacando en medio Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Tienes beats? En ultia Bueno, batid vosotros ¿Me explica alguien que está haciendo una desfila? Morir por crítica y yo no voy a ir a salvarla, ¿eh? Te lo digo Yo quiero hacer la gold Se trata la calde ¿Al red o qué? No Me piró La ulti la aplico a los 0,5 segundos después de tirar la ulti Más o menos Cuando la pongo en el suelo, me refiero ya, ¿eh? Que selecciono el sitio donde la voy a poner y tal Ahí es cuando meto el clinch Que antes le he mirado con el Dani Sí, sí Está muy bien, de hecho Es un buen ítem Con el Atlas La han bufado, ¿no? El ítem este, no Tío, se va, ¿no? Sí La han bufado con las prots, algo, tío Ah, la han metido con las prots Sí Ah, sí, antes tenía 60, ahora tiene 70 Sí Sí, pues es lo que he dicho antes, monchito Que no es finished casting, ¿sabes? Porque yo, finished casting Entendía que Mientras casteas el rayo Cuando vas a tirarlo, ¿sabes? Porque realmente estás casteando la ulti Hasta que la tiras, ¿no? Que es cuando tiras el rayo Ahí ya no la estás casteando Si te tiras el rayo Pero, ¿dónde va, tío? Eh, ¿puedo tirar esto y...? Y ya, y ya, porque se va a quedar el zila No podemos tirar Vamos a esperar a que venga Ay, qué perro eres, tío Ya está, ya está Nos va a hacer engage Esto vamos a hacer fire Lo había pillado ¿Lo matas tú, Daniel? ¿Ese no? No, no lo mato Está, 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 está Está, 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 está Joder, tío, que me ha tuneado No sé qué mierda Cuidado, Willips No, pero ¿por qué está solo este, man? No, no, no Me ha echado sal a este Fenix, 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 Fenix ¿Va, va, que voy ya? Joder, si no pierde Este tiene ulti, este tiene ulti, este tiene ulti Ha tirado Willips la Willips ¿Dónde, por dónde está dentro, Julio? Para aquí Va a saltar, va a saltar el muro Joder, a medio, eh Buena, bro Eh, tengo, tengo shell, tengo shell, tengo shell Tengo frenzy, pégale, 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 dale Te lo has follado, qué cojones Tengo aquí un 2-1, suculento Tengo aquí un 2-1, suculento Tengo aquí un 2-1, suculento Tengo que estar solo el daño Tengo que estar solo el daño ¿Vos voy a hacer un binding de ulti, yo creo, no? Estamos frequitos Eh, hacemos fire y luego gold Pero ya está Voy a hacer piro, pero bueno Estoy pegando a la mana aquí ¿Estás bien, Dani? ¿Tienes beats? Ah, sí, tienes beats No, me ha tirado bien cool ¿Y lo has fallado? No, he tirado beats Ponte delante, por dónde va a venir la Willis a matar a este pago Y porque a mí me sale que no tiene que hacer beats en cooldown ¿Qué cojones está pasando, hermano? ¿Puedes pillarle eso, culio, porfa? Se me acabe, tengo uno ya Pues vamos a hacer esto ¿Alba mana aquí? Dejá Cuidas con la neza, Dani Que es lo que es, tío Uffa No, es que estamos mirando al link Follow me, follow me Me ha tirado ulti este, cae justo aquí abajo, pero por qué ha tardado 500 años, ¿what? ¿Lo has visto, Dani? Eh, no, ¿qué pasa? No sé, que la tira es como que no volteado y ha fallado la ulti, no sé, ha sido realísimo ¿Estás bien ahí tú, Julio? Yo sí, si el que no quiere se muera es el Chevron Pues si vaquea y viene ya de una puta vez y hacemos el fight En verdad es feliz con el Ferenczi y mi ulti, pero... Está pesado el babanita, tío Tira la bomba al aire, tío No sabía cuando explotaba eso, hermano Chufo que ya Vale, lo pillo ahora, eh Le mete el slow y la bomba adelante Chufo ahí No está muy bien No tiene ulti ahora seguro del panic No tiene ¿Tengo que seguir? Si, lo voy a seguir, lo voy a seguir Y sabe que están dos aquí No tiene la Willix, eh. No tiene vista, la Willix. El va... El va... La mala te pega detrás, creo. Sí. Tengo que mirar la Neza. Mirar la Neza. Neza muerta. ¿Estás bien, Julio, tú? Tengo Shell, eh. Tengo Shell todavía. ¡Oh! Copia este, eh. ¡Un básico! ¡No! ¡Un básico! ¡Ay! Me va, quedo tú. Me olvidas de saber porque este Pau lo único que mata es cuando está solo. No eres consciente de que podemos perder la partida Literalmente porque se muera, ¿sabes? Muchos héroes sueltos últimamente ¿Eso quién lo dijo? Eso lo dijo alguien, ¿no? El otro día al Ragnar, sí Porque el World se ha intentado hacer una play Y evidentemente perdieron La del Ragnar siempre sale mal Si hay mucho héroes sueltos Se dice ya está, ¿sabes? Tampoco No sé, acepta tu rol de segundo papel y ya está, tío Espérate a que Julio te pille a todo el mundo con el 2-1, hermano Mucho héroes sueltos, un lucky Pero es que es verdad, hay mucho héroes sueltos Pero tú eres un héroe Pues a ver, ¿eh? Yo soy villano Quiero que se muera mi pana Pero ¿por qué no tiene ult? ¡Joder! Pero esta gente, tío ¿Podemos ir a ult? Mira este Daseando pa'lante ¿Pero esto qué mierda es, tío? Con los héroes No por culo Vamos a estudiar, tío O sea, se tira ahí Sin saber si hay nadie cerca Eso es una locura, ¿eh? Lo estoy viendo Y el Dani, tío Dani, Dani, Dani Vaya bitch, se me ha tirado a Willis, tú Sí, sí Peruvian, ¿eh? Matamos a Lares Sí ¿Qué pasa, que si estás en FK tienes un DR que flipa o qué? Si no le ha durado nada ¿Lo has visto? ¿Qué tiene de Willis? Nada Peloni, eso lo tiene Bueno, y el Evolved este Que no le dura nada Sabes si es un ratón como poco ¡Diablo! El Diablo Se cuece el beef Es decir, hemos alargado esta partida como nunca No, no he tenido que haberlo hecho Pero bueno A ver cuánto me va a dar por esto 16, ¿sabes? Ni lo voy a cambiar Esto era menos 100, ¿eh? Joder, cabrón, está claro Si es que Lares este que lo será, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!